Black & Decker, Stangley, The Wall, las marcas más vendidas en todo el mundo. Llegó el momento de arreglar la casa, arreglar el jardín. Llegó el momento de hacerlo, de inspirarse, ejercitarse, explorar, aprender, pintar, limpiar. Llegó el momento de reinventarse. Black & Decker, Stangley, The Wall, las marcas más vendidas en todo el mundo.